Somos agua, somos naturaleza, somos salud y bienestar, somos Alunco, mucho más que agua. Hoy se cumple la segunda semana después del decreto de Emmanuel Macron, que habló por primera vez al público el 12 de marzo, luego habló el primer ministro el 14, el sábado 14 de marzo, y a partir del 18 de marzo, empezó el estado de confinamiento o cuarentena. ¿Y es obligatorio también o es sugerida el aislamiento? El aislamiento es obligatorio, día a día van saliendo nuevas reglamentaciones a través del gobierno, y en este caso el confinamiento obliga a la persona a salir solamente una vez al día por una hora en un rayón de un kilómetro cuadrado de tu domicilio. Si la policía o la prefectura se encuentra fuera de ese rayón, tenés multas de hasta 200 euros. Bien, o sea que están muy estrictos. Y ahora, cuando hablábamos con Italia, cuando hablábamos con España, decían que este tipo de medidas se habían tomado demasiado tarde. Allí en Francia, ¿cómo fue? En Francia, mira, te cuento un poco a partir del 12, que fue la primera vez que el presidente habló, tanto España tenía en ese momento 47 muertos, y Francia tenía 48 muertos en ese momento. Italia estaba como primero en la lista del ranking en Europa con más de 930 muertos. Y hoy, según el Ministerio de Salud Pública francesa, que todos los días actualiza, a hoy tenemos, en Italia tenemos más de 12.400 muertos, en España 9.000, y aquí tenemos solamente 3.500 muertos. Así que, el estado de confinamiento aquí en Francia ha estado bastante bien agarrado a tiempo. Así que, bueno, pero igual, la gente es muy consciente y no sale. Eso te va a... Tiene la posibilidad de salir. Se queda en casa. Eso te iba a preguntar, si el francés es obediente ante este tipo de determinaciones, que por ahí son drásticas, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios la gente lo tomó de buena manera, de protegerse a uno mismo y proteger a los demás, evitar el hacinamiento en las grandes ciudades, y bueno, respetar un poco eso para darle un poco de respiro a los hospitales, porque si nos agarra a todo el mismo tiempo, va a ser medio complicado. Y, Luciano, ¿qué comercios tienen que pueden, en ese momento, en esa hora que tienen por día, que hay alimentos y cuáles son los otros servicios básicos que se mantienen abiertos en Francia? Los servicios básicos, según la atestación de desplazamiento que impuso el gobierno, solamente te podés desplazar, obviamente, para las primeras necesidades, supermercados o despensas, farmacias, y ahí nomás, lo demás está casi todo cerrado. Y Francia vivió momentos agitados, no hace mucho tiempo, por temas laborales, por temas polémicos en cuanto a jubilación, y cómo repercute, sabemos que estamos años luz de su economía, nosotros estamos mucho más complicados en ese aspecto, pero cómo están reaccionando los sectores que en este caso no pueden abrir, los comercios, todo tranquilo, o hay quejas, muchas quejas, por esta cuarentena. Mirá, hace días atrás, el presidente mencionó que el Banco Central de Europa liberó un préstamo para todos los países de la Unión Europea, así que bueno, esto dio un respiro, un respiro económico a los diferentes países. Con respecto a la situación que pasó meses atrás con el tema de la jubilación y la pensión, también había muchos inconvenientes con respecto a la salud. Muchos materiales estaban demandando, pidiendo provisiones o diferentes tipos de materiales para poder desarrollar bien su trabajo, y a raíz de esto, bueno, el Estado ahora se puso un poco la salud pública a la espalda. ¡Gracias!